Martes, primer día del mes de octubre, año 2024, confirmado, el ejército israelí ha entrado por tierra en el sur del Líbano. La operación, según sus fuerzas, es limitada. Lo confirma Estados Unidos, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Que nos asegura que está en conversaciones con el ejército, con el gobierno israelí, que les han informado sobre una serie de operaciones terrestres y que han tenido algunas conversaciones sobre esto. En este momento nos han dicho que se trata de operaciones limitadas, centradas en la infraestructura de Hezbollah, cerca de la frontera. Pero siguen hablando con ellos, decía el portavoz del Pentágono. El mundo extrema su preocupación, viendo cómo este paso de escalada es de los más importantes. Turquía, miembro de la OTAN, su presidente Tayyip Erdogan, está diciendo esto. La Cunidad Internacional puede permanecer más tiempo en silencia ante el bandidaje de Israel que incendia toda la región. Si el Consejo de Seguridad no muestra la voluntad necesaria, la Asamblea General debe aplicar rápidamente su autoridad para utilizar la fuerza como en la resolución de la Unidad para la Paz de 1950. Esta escalada israelí muestra de nuevo el fracaso o la ineficacia de las organizaciones internacionales. Efectivamente, ya sea el Consejo de Seguridad, la Asamblea General o la diplomacia desplegada en la zona, no están deteniendo a Israel. No se está alcanzando ningún alto el fuego. Y fíjense que este paso que acaba de dar, que está dando Israel en este momento, la entrada por tierra en el sur del Líbano, aunque sea de forma limitada, lo hace en una zona salvaguardada por los cascos azules de Naciones Unidas. Entre los que hay tropas españolas, como recuerda la ministra española de Defensa, Margarita Robles. El contingente español, como todo lo que es Unifil, está en máxima alerta, cumpliendo todas las medidas de seguridad, todas las medidas de prevención. Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Pues hablábamos o citábamos a Turquía y su petición de acción, Turquía como miembro de la OTAN, organización que hoy escenifica el relevo en su máxima autoridad, en la Secretaría General, Marrute, el exprimer ministro holandés, releva a Jens Stoltenberg, quien se ha despedido, hablando de cómo sigue sin resolver la guerra en Ucrania. Dice que cree que el mayor riesgo será que gane el presidente Putin, porque entonces el mensaje será que cuando use la fuerza militar, pero también cuando amenace a los salidores de la OTAN, logrará lo que quiere, y esto nos hará a todos más vulnerables. Esa sensación de vulnerabilidad es la que hoy también se muestra en las cadenas de suministro, con la huelga de estibadores de los puertos, este en Estados Unidos, de la que nos estamos ocupando. Veíamos que el riesgo era alto y sí, se está produciendo ante la lejanía de las reivindicaciones salariales de los estibadores y lo que las navieras están dispuestas a conceder. La inflación ha pegado fuerte y piden subidas de hasta el 77%. La realidad muestra que los estibadores, los trabajadores de los puertos, tienen además otros miedos, amén de seguir perdiendo poder adquisitivo, y es la automatización. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se mostraba así de preocupada. Estamos profundamente preocupados, decía, por el impacto que una huelga podría tener en nuestras cadenas de suministro, especialmente cuando se trata de bienes críticos como suministros médicos y otros. Y efectivamente, ahí va a estar hoy una de las preocupaciones de los mercados del mundo. Algunas, porque visiblemente no hay tantas. Hoy de nuevo, y muy cerca, acariciando máximos de todos los tiempos, las bolsas siguen aparentemente tranquilas, y algunas de fiesta, como las chinas, con el Día Nacional de China, que están cerradas, por tanto. En Asia hay rebote en la bolsa de Tokio, que recupera la mitad de lo que perdió ayer, un 2%. Los futuros del mercado americano vienen con extraordinaria tranquilidad. Cuatro puntos baja el SP, no es ni una décima, en los 5.757. Y los futuros americanos, pues están más o menos parejos con los europeos, que están planos. Los del Eurostox en 5.042, con ligeras subidas los franceses, los alemanes, que están cotizando a esta hora de la mañana. Hoy en Capital Radio vamos a ofrecer análisis geoeconómico de esta crisis de seguridad con el investigador principal de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano, Félix Arteaga, que nos acompañará en directo dentro de media hora. Y tras ser la gran tertulia de la economía, vamos a comentar las noticias que vamos a actualizar enseguida con Carmen Morales, con Rafael Ramiro y con Fernando Zunzunegui.